¿Sabes que existe un voluntariado en el que ayudamos a las personas a utilizar la tecnología? ¿Y esto cómo lo hacemos? Enseñando a los menores a usar sus redes sociales de forma positiva, iniciando a personas mayores en el uso de móviles y ordenadores y ayudando a mujeres emprendedoras de zonas rurales a vender online. Cosas que para nosotros son súper cotidianas, como hacer una videollamada o comprar por internet, a otras personas puede cambiarles la vida. Tú puedes ser parte de ese cambio.